Hey, qué desgracia, pobre Lelí, tierra muerta en su botín Los encantos del Fakir pueden ser su infierno Si existiera un modo feliz de carear su cicatriz Con su entera humanidad habría sufrimientos Hoy la osadía de incurrir, de pifiar y sonreír Nos volvió a enseñar la belleza de su resiliencia Tomó su abismo ostil y un lápiz su fusil No es un poder exilio A cada noche está más cerca de asfixiar su martirio Tomó su abismo ostil y un lápiz su fusil Tomó su abismo ostil y un lápiz su fusil Le supo dar exilio A cada noche está más cerca de asfixiar su martirio Con la persiana medio cerrar o con sol a medio abril No hay atisbos de que este abril el otoño llegue Esta noche quiere brindar por la herida y por la sal Real afirmar que la pena vale la contienda Tomó su abismo ostil y un lápiz su fusil Le supo dar exilio Le supo dar exilio A cada noche está más cerca de asfixiar su martirio Tomó su abismo ostil y un lápiz su fusil Le supo dar exilio Le supo dar exilio A cada noche está más cerca de asfixiar su martirio Tomó su abismo ostil y un lápiz su fusil ¡Gracias! Gracias.